¿Me ha acabado o no ha acabado? Vení Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení Bueno Que va a acabar, pues si tienen que jugar Hasta las cinco y media En Palmar Plata No trae la Zaragoza, ¿no? No, mañana Mañana me parece, ¿no? Mañana, mañana juegan los vinos Tengo hoy solo tres y mañana juegan los chocos Se oye todo, ¿eh? A mí, digo, es que En Alevina hay tres Alevina hay tres, ¿no? Alevina hay cuatro Cuatro Pues entonces hay muchos críos Y de manera que al ser campeón O sea, claro, aquí en realidad con que tengas Diez o dos en el equipo, ¿vale? Pero ahí tenéis que... Mi número tenéis que estar aquí Dieciséis, dieciocho Ah, de hecho yo tengo dieciséis, diecisiete Muchos, muchos, muchos ¿Cuántos ha podido creer? Muchos, muchos Está todo grabado, está todo grabado Está todo grabado Es y es que mía Mía, mira Todos, todos a por balón Mira, mira, mira Es que todavía queda de equipar Para Venga, chicos Vamos Venga, Leo Venga, eso es gol Eso es gol Eso es gol Penalti Penalti, árbitro Ahí sí que tendré Hay algo Hay algo de todo Hay hala Aquí es gasolina Ahí en has Y ahí en a Ahí en has ¡T Trabajos Allá Me voy para Ahí 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 Vamos Aquí Ahí Aquí como que si necesita lo que sea cuando nos lleve a la piscina está controlado no lo traigo porque no se ha puesto un padre fuera de juego fuera de juego árbitro a la llave 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 el dañino se enteraba y los libros de acá después cuando acabe esto se van a jugar y luego se van a dejar ya se darán más canales que todo llega ahora que disfruten el dañilo es tu partida es que una vez que llegas casi a benjamín ya te vas dando cuenta ya de los resultados aquí tres años o cuatro como te lo ha hecho, has visto tiene visión de juego, ¿verdad? la visión total yo veo que me escoge en la leche insistió ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Hola, pobrecitos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Viene, Leo! ¡Viene, Leo! ¡Ya sigue, ya, el pobre! Bien Oliver, mira, mira, un pocetico al de aquí. Bien, bien. Bien, portero. Bien Oliver, mira, un pocetico al de aquí. Bien Oliver, vamos. Bien Oliver, vamos. Bien Oliver, vamos. ¿Qué me la has puesto de defensa? Bien Oliver, vamos. 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 Saca los titulares. Se puede remontar. Saca. ¿Has visto los bloques nuevos que hay por ahí? ¿Ahora falta uno? No. Sí, ese es el de escapa. Ah, no, vale, que no veo otra parte. Perdón, perdón, perdón. Uff. Y otra parte más. Sí, claro. Casi se hace largo hoy. Venga, vamos a la fórmula. Vamos, vamos a la fórmula. Vamos, vamos a la fórmula. Venga, saca azul, los rojos de allí. Venga, saca azul aquí. Venga, chicos. Venga, juega con la fórmula. Venga, juega con la fórmula. Oye, sí. Venga, juega con la fórmula. ¿Venga, la fórmula. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Oliver! ¡Corre Oliver! ¡Pasa la madre! ¡Pasa! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias!